Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar. ¿No te das cuenta que esa mujer me hace siempre lo mismo de que estuvimos juntas en el liceo? Que siempre me hace este tipo de cosas. ¿Quién? ¿De quién? ¿Qué liceo? Es que no puedo decírtelo, Albert. ¿Te das cuenta que es muy difícil para mí? A mí me cuesta hacer esto. Tengo que mandar al frente a alguien. ¿Quién? ¿Quién? Fue Cata. ¿Cata? Cata. Yo al principio no entendí qué es lo que me quiso decir, pero ahora lo entiendo. Ahora, atando cabos, me doy cuenta que fue ella. Me dijo algo así como, si el sodero no está más conmigo, tampoco va a estar con esa pelirroja ni con ninguna otra mujer. Es ella. No me cabe ninguna duda. Eso te dijo Cata. O es que es que es horrible. Sí. Qué desilusión, ¿no? Pantos. Bueno, perdoname, Ruzi. Yo no... La verdad que no sé qué decir. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué es lo que pensás en el fondo? No, no, no. Que todo lo que yo hice por vos es mentira. Que yo te ayudé, que es mentira también, que te ayudé a resolver la situación de la sobería, a sacar a tu hermana de la cárcel, que te preste el dinero, que es todo mentira. Entonces yo ahora, como soy tu amiga fiel, la Rusita del alma, soy tu amiguita fiel, hago esto para romperte el corazón. Eso pensás de mí. No, no, no. ¿Entendés? Me fue lo que... Te vi con la cámara y lo primero que se me vino fue que vos... Yo no soy una traidora. Yo no soy una traidora. Está bien. No, si alguien tiene la culpa de todo esto, por perder a Sofía soy yo, así que... Bueno, bueno, chao. Disculpá. Pará, Albert. ¿Qué? Un último concepto, nada más. ¿Qué? Que el árbol no te tape el bosque. Bueno, ¿vamos querés? Sí, vamos. Vamos tranquilos, ¿eh? ¿Qué pasa, Cecilia? Estamos apurados. ¿Qué hay? Hola. Hola. No, quería ver si estaba todo bien. Como Laura se fue así. ¿Y? ¿Y vos qué te tenés que meter en esto? Está todo bien, sí. ¿Qué? ¿Cuál es? Uy, loco, quiero ver si necesitas ayuda nada más. ¿Qué te pasa? No, Cecilia, no necesito nada. Gracias. Hasta luego. Chao. ¿Eh? Vamos, dale, bajá. Te toca a vos, dale, se repartó. No, yo ni en pedo, bajo acá. Dale, una vez cada uno quedamos. Te toca a vos esta vez. No, 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 bajá vos, Cecilia. Sí, sí, a vos, a vos. Una vez. Una vez vos, una vez yo, dale. No, Cecilia, bajá vos, hermano. No, yo no quiero ver a la Titi. Cada vez que voy yo y se nota que no es Alberto el que llega, no sabés, te revolve la moneda, te trata mal, te cierra la puerta en la jeta. No, anda vos, dale, dale. No, 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 Cecilia, bajá, ni en pedo, bajá vos. ¿Será posible que cada vez que nos toca con la Titi vos no querés bajás? No, pero dale, andá vos, viejo, dale. No, dale. Uy, qué doy lo que te ponés, loco. Está rica, hermano. No pará, viejo, no golpés la puerta así. ¡Ay, la lata! ¿Qué hacés, Titi? ¿Qué hacés? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. ¿Bien? ¿Qué hacés? Acá estoy esperando que Gigi te baje la soda a tu casa. Ay, ¿qué pasa? ¿Vos no te animás a subirla? No, ¿por qué? Siempre hacemos así. Ah, claro. Bueno, que no te extrañe que un día de esto llame para suspender la entrega. ¿Por qué hay algún problema con nuestro servicio? No, con el dueño de la fábrica. Che, ¿qué pasa? ¿No te enteraste la que se mandó tu patrón? No. ¿Qué pasó? Contá. ¡Ibercio! ¡Oh, es verdad! ¡Sí, sí! ¡No, Raúl! ¡Esa gorda es con el padre! ¡Entrá cualquier cosa! ¡Cortá! El hermano me contó, dice que está todo grabado. ¿Qué grabado? Pero con striptease y todo. ¡Estriptease! Pero una fiesta, pero terrible. Pero si hasta anoche estaba fenómeno con la asesora. Bueno, pero eso parece que fue antes, ¿entendés? Y parece que la mina no sabía nada, ¿entendés? Ahora yo, la verdad... No, no lo puedo creer. No me... Mirá, yo no me explico, ¿entendés? Cómo puede ser tan salame, ¿entendés? Alberto, ¿cómo se va a dejar grabar así, entendés? No, yo no lo creo. La cosa es loco. ¿El salame? ¿Por qué? A ver, decinos por favor que es mentira. Decinos que no es así. Que no se te pudió el estofado con la asesóloga. Por favor, te pido. ¿Y cómo se enteraron? La Titi le contó a este. Ah. La Titi también lo sabe. Entonces, ¿verdad? ¿Vos a dejar el striptease? Muchachos, cerremos todo y mañana va a ser otro día. Chao, Ana. Chao, Ana. Mira, déjame decidir las cosas a mi manera, ¿sí? Yo tengo miedo, Vicente, tengo muchísimo miedo. Bueno, pero entonces tenés que hacer la denuncia de la policía. No, no puedo. ¿Cómo no puedo? Por favor, vos me acompañás. Pero dejame decidir a mí, Vicente. Es un ratito. Mira, yo hago la valija, me voy y después no te molesto más, te lo prometo. Bah, está bien. Vale, pero tú se apurá el paso, vamos. ¿Qué hay? ¿Y si me está esperando? No, no le tengo miedo. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo va? Pues es que todo esto cuando está cerrado así, parece como un templo, ¿viste? Me siento a pensar. ¿Viste como esos templos donde están los tipos naranjados pelados? Que están no sé en qué país. Sí. Y se piensa, y piensa, y pienso. No, conmigo podés contar para lo que quieras, Alberto. Gracias, pibe. No, no tenés que agradecerme nada. Yo valoro mucho el gesto que tuviste conmigo. Para mí fue muy grosso. No me pusiste... Sí, fue grosso el gesto. ¿De qué gesto hablás? ¿Qué gesto? De Leo, Alberto, que no me pusiste ninguna piedra en el camino, te pusiste en contra. ¿Cómo te voy a poner piedra en el camino, pibe? ¿Cómo te voy a poner piedra en el camino? Yo con Leo. Yo con Leo, porque, no sé, es que Leo, ¿viste qué es? Es muy... A veces está muy bien Leo. Sí. Y otra vez está como un poco... frágil. No sé. No, frágil no. No, no es la palabra. No, Leo es así. No, Leo es un roble. No, Leo es dura. La mujer es así. La mujer es como la nube. Tiene formas caprichosas. Y el hombre por ahí no la puede entender. Y no sabe lo que quieren. Y ella tampoco lo tiene muy claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Yo también estuve pensando que... ¿Viste? Que a lo mejor ella, no sé, quiere... ¿Quiere otro tipo? No. ¿Es Leito? Sí. ¿Estamos Leito? Sí. No, Leito, no. Pero, Alberto, no, me da bola, ¿eh? Mirá que... Porque ella... Yo te voy a decir una cosa. Paciencia y confianza, o confianza y paciencia. Esas son las fórmulas de Leito. Dormís enfrasada y esperá. Repito, repetí conmigo. Paciencia y confianza. Dormís enfrasada. Dormís enfrasada y esperá. Eso con eso, conquista Leito. Bien, ahora el otro. Y ahora derechito que nos está esperando el taxi, ¿sí? Marco. Vicente. Qué lindo verte por acá. Marco, por favor. Vos entré y dejá las cosas donde estabas. No hagas esa balita de otro. Muchas veces que doy gracias de ser ciego para no tener que verte tu cara. Vicente, por favor. Magu, no te hagas el macho. Es que no podés ver. No, pero te vuelvo. No voy a llamar a la policía, ¿eh? Marco, voy a llamar a la policía. Ya, si tú y todo, sigas rompiendo todos los huesos. Vamos, vamos, Vicente. Y no me sigas, burro, ¿eh? No nos sigas, ¿eh? Que mis amigos te van a cagar a tifonazos. Andá a pegarle a las mujeres nomás. Dale, pegale a las mujeres. Vicente, apérate, por favor. No, 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 no sé. No puedo, no puedo. ¿Cómo que no? Seguro que no me voy a dar tiros a salir. ¿Qué pasa? ¿Reunión de consorcio? ¿Qué pasa? Mamita, ¿qué? Vecina llegó el sodero A ver quién me va a comprar Me gusta cuando a la calle Me gusta. ¿Qué pasa?